¡Aaah! ¡Han vuelto, pero más grandes! Damas y caballeros, con ustedes... ¡El Gigante! ¡El Gigante de América! ¡Que vamos a morir! ¡Venga! ¡Todo el mundo, manos arriba! ¡Y que se haga el baile! ¡Y nos vamos a llevar todo su cariño! ¡Vamos arriba! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga! ¡A ver, a ver! ¡En que se haga el baile! José River, en ese tiempo sin tus pasos Te habrá planeado para robar nuestra noche José José River, en tus besos y las caricias Y las palabras de amor que cuentas en tu linda voz Me acordaré que de nuevo en mi alma Que nada me pueda conseguir Que nada me va a dar, que es tu médico pero tu mentira Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe, mejor no existe otro amor Más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Pues la trompa y ropa, la trompa Si tiene parpón y tu perro es tu nido Seguimos bailando toda nuestra gente Recordamos esta canción Tengo un problema medio crítico Tristeza, no es mal que hay en el sabor Voy con miedo por favor Y me veo a veces sin mi querida Me mira, es tuya Y esta mi vecina recetó Usted necesita besos Motiva su corazón Vaya con la dueña de su vida Diga que lo mando yo Así que chiquita posevida Aquí estoy, como Bésame, 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 bésame Pero quise despacito Quiero sentir que tus labios me ven No tan en ti Bésame, 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 bésame Cuando vamos, se juramos Y nos dejamos alejarnos El horror de la trena Bésame, 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 bésame ¡Oh, oh, oh, oh! Por las cosas tan preciosas que me das y que te doy Por las cosas tan hermosas que he nacido entre los dos Por los sueños que sabemos Porque si nos sorprendemos ¿Al final qué? Al final No nos amamos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! Al final No nos amamos ¡Oh, oh, 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 oh! Al final No nos amamos A morirnos juntos No nos amamos No nos amamos Sin olvidarnos Y nos amamos A tejer ¡Aunque se dest crocodile! No nos amamos ¡Eres tiranos! A devorar De tejer Nuestra final Vamos, amores, humanidad Yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Mira que sí que estoy en mi piel sin ti Que sigo estás Tú eres el vino que yo pido 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 Merita número tres, en la más mortal te Un regalo de tu amor, noche de insomnio y color Para este hombre que te adora Merita número tres, en la más mortal te Este mundo salva nada, mi amor eso te engaña Te busco, te busco, te busco, te busco Merita número tres, en la más mortal te Merita número tres, en la más mortal te Un regalo de tu amor, noche de insomnio y color Para este hombre que te adora Merita número tres, en la más mortal te Esta luna es apanada, mi amor eso te engaña Y te busco, te busco, te busco, te busco Y que siga el baile Si no tan bien esta noche, no canto como otras noches El motivo le diré, es que se encuentra presente La causa de la cabeza, la cabeza de mis penales La mujer que vive en mi mente No puedo arrancar, no puedo arrancar el amor Y con respeto despido No puedo arrancar, no puedo arrancar el amor Y con respeto despido 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 A mí, si dentro de mi alma de él, ¿quién me lo evita? Bueno, aquí va esta, esta que querían escuchar, dice por ahí, dice. Uno, dos, tres. 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 Uno, tres. Fin de semana, ya la cantamos. Fin de semana. Fin de semana, otra vez. ¿Qué compadre? 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 del mundo, y unirte en la rutina, y unirte en otra parte, que el mar de la expansión, 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 Que también te sepan, nos bebemos el jugo que nos quema en el alma Y después que te veo, que no mangas en la nación A ver cómo dice Tú dinos que te mando, tú lo ancho, tú lo que amas Y ese que abre el cielo en mil brazos Después de amanecer, traen noches en tus brazos Para él, tercero voz Tú dinos y mal, que ya siento en tus brazos Que también te sepan, nos bebemos el jugo que nos quema en el alma Y después que venga, que no mangas en la nación A ver cómo te imaginas Triste, 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 triste Y después de amanecer, traen noches en tus brazos Y después de amanecer, traen noches en tus brazos Y después de todo, nos despedimos de Master Show con su música Gracias, siempre su casa, el gigante de América Buenas noches Y después de amanecer, traen noches en tus brazos Y después de amanecer, traen noches en tus brazos Y después de amanecer, traen noches en tus brazos Y después de amanecer, traen noches en tus brazos Y después de amanecer, traen noches en tus brazos Voy a tumbar, traen noches en tus brazos Y después de amanecer, traen noches en tus brazos Y después de amanecer, traen noches en tus brazos Córrele a piedrita, te quiero perder Quiere Dios que se derrumbe Adentro de mi alma, te imaginaré No quiero que derrumbe, ay, tu contención Y que tu recuerde, ay, de por ahí Mañana comienza Y ojalá comience a olvidarme de ti Gracias, buenas noches, gracias México Gracias a todos ustedes, gracias Nos quedamos media hora aquí nosotros Otra, 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 otra Ok, nos quedamos media hora aquí en 4TV